... Bueno, es la séptima edición del Festival de Cine Mirado Oeste que, a decir por los medios, se ha convertido en uno de los más importantes de la región y para nosotros es un honor porque, bueno, es el primer festival de cine que ha tenido Mendoza el concurso de cortos es como, de alguna manera, uno de los hechos más importantes que tiene el festival con un premio, al primer premio de 15.000 pesos y que lo hace distintivo también del resto de los festivales que dan premios para cortometraje porque es una cifra en pesos y no en servicios. Hay proyecciones de largometraje, tenemos invitados a Patricio Contreras, a Romina Ricci también que vienen a dar sus charlas, capacitaciones, van a ser nuestros homenajeados y si de homenajeados hablamos, también vamos a tener a don Luis Cortés que es, de alguna manera, el último proyectista que tuvo la sala acá en el Cineplaza y justamente la sala que está en la parte de la Platea Alta, donde se proyectaba antiguamente nuestras máquinas están en perfecto estado, las máquinas antiguas y esa sala de proyecciones que se ha convertido como una especie de museo del cine de Godoy Cruz va a llevar el nombre de Luis Cortés. La programación tiene en doble jornada en el Cineplaza a las 20 y a las 22 respectivamente todos los días y después tenemos proyecciones en el auditorio de la Biblioteca Municipal en la sala del cine óptico de la Universidad Tecnológica y, por supuesto, también tenemos una intervención del ciclo de cine de terror en el Salón del Cristóforo Colombo, que es un edificio abandonado que esperamos próximamente sea una casa de la cultura, que es un espacio que ya adquirió el municipio y este año tenemos también, se ha sumado, la presentación en espacios no convencionales del Domo Cultural. El Domo Cultural es una carpa circular donde adentro de ese domo se va a proyectar la película Nosferatu con música en vivo, que es con piano, que es la música interpretada por Jorge Martín como lo venimos haciendo los dos últimos años. Y la particularidad de ese domo en espacios no convencionales es que va a ser instalado para proyectarse el 29 de agosto en el Aeroclub de la Puntilla, o sea, al lado de la pista de aterrizaje de los aviones va a estar proyectándose esa película y presentándose el proyecto del Domo Cultural. Bueno, en el caso de las capacitaciones, aquí en la Dirección de Cultura en el Cineplaza, en el primer piso, a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas ahora en el festival se ha extendido el horario hasta las 16 para inscribirse en las distintas capacitaciones. Con respecto a la venta de entradas, todos los días de 9 a 18 se va a estar vendiendo las entradas que tienen un costo de 10 pesos por función. La información está en la página del municipio de Godoy Cruz www.godoycruz.gov.ar y también tenemos en la cuenta de Facebook de Cultura Godoy Cruz y en la cuenta de Facebook del Festival de Cine Mirada Oeste todos los días se está actualizando la página con la información precisa de horarios y horarios de proyecciones, las muestras y charlas y homenajes que tiene el festival preparado.